Ocho de la mañana con seis minutos, catorce grados en la ciudad capital, el doctor Eduardo Gotuzzo se encuentra con nosotros porque vamos a hablar sobre las mascarillas en las reuniones familiares y demás. ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctor Gotuzzo? Muy buenos días. Muy buenos días, muy buenos días. Doctor Gotuzzo, usted justamente que está en medio de todo lo que es el trabajo frente al COVID-19, quería escuchar también su opinión en torno a lo acontecido en el Congreso de la negación del voto de confianza del Gabinete Cateriano. Ya han votado, no tengo esa información todavía. Perfecto. Sí, vamos a hablar entonces claramente en cuanto a lo que tiene que ver con las mascarillas, ¿no? ¿Deben usarse las mascarillas en reuniones familiares? ¿Cuáles son las medidas de bioseguridad que debemos cumplir en las reuniones familiares? Mire, mi recomendación es porque hoy en día cada vez hay más casos de infecciones familiares. Es decir, después de estar 100, 120 días sin ir a la familia, es el santo de la abuela, del abuelo, etc. Y entonces las personas se están juntando. Pero yo creo que lo importante es que debe mencionarse que cualquier persona que entre a la casa, aunque sean hermanos, tíos, primos, etc., pudieran estar infectados en un momento porque están asintomáticos. Y en los niños esto todavía es un poco mayor porque ahora sabemos que los niños eliminan casi 10 veces más que los adultos por la nariz. Por lo tanto, todas las personas deben usar protección y las mascarillas deben ser continuas. Y entonces uno tiene que reducir los abrazos, el tener contacto con otras personas, el llegar a la casa y poder compartir si van a almorzar o van a comer. Debe haber un cierto distanciamiento social a la hora de quitarse las máscaras para comer. No hay que compartir ni los vasos por una cerveza, ni la comida, ni los postres, ni un plato nuevo, un plato rico. No debe ser compartido. Ningún cubierto debe ser compartido. Y entonces, si hacemos eso, no tenemos que ver esa enorme tasa de infecciones familiares. En el cual los adultos llevan la peor parte y la tercera edad llevan una alta tasa de mortalidad. Entonces, la recomendación es que los adultos familiares todos llevan mascarillas. Todos, sin ninguna excepción, excepto los chicos pequeños. Y finalmente, que uno se quita la máscara solamente para comer. Y si uno se sienta a comer, metro y medio de diferencia con otro familiar. No tenemos otra opción hasta ahora. Eso sería mi recomendación. Ahora, doctor Gotuso, cuando usted se refiere, por ejemplo, a no compartir tenedores y platos y utensilios y todo lo demás, ¿se refiere a antes de lavarlos? Porque lavándolos, normal, o sea... No, lavarlos, no, no. Ya. Me refiero, tú sabes, cuando tú estás probando algo... Ah, ok, claro, claro. Entonces le das a tu hijo o a tu esposa, ah, eso está rico. De la cuchara, exacto, claro. De la cuchara, o la gente que se toma un vaso de cerveza y pase a base. Ajá, ajá. Todo eso no puede ser ahora. Así es. O sea, estamos en momentos de pandemia y por lo tanto tenemos que cambiar vestidos. Cuando tú lavas un cubierto con agua y jabón, eso es suficiente. Pero cuando tú compartes ese cubierto, el mismo cubierto con otra persona, eso no es adecuado. Es una práctica que hacemos frecuente y no debe hacerse. En época de pandemia no debe hacerse. Ahora, qué importante es también, doctor Gotuso, el aseo bucal, ¿no? El aseo bucal, qué importante es antes de colocarse la mascarilla, ¿no? El lavarse los dientes y hacer gárgadas también con algún tipo de... Sí. Sí, eso es una costumbre saludable. Y yo creo que ahora más que nunca ayuda mucho. O sea, todo lo que él sí tiene de garganta, enjuagatorios, como mucha gente hace, o limpieza de la nariz. Lo importante es también dejar de manipular la nariz o la boca, porque eso los afecta. Y entonces, de nuevo, recordar que esta enfermedad no se transmite por comidas, sino se transmite por guías respiratorias. Por lo tanto, el uso de mascarilla es el mejor elemento de protección. Y entonces, cuando uno tiene reuniones familiares de estradas, tiene que decir lo mismo. Incluso hacer una pequeña limpieza en los zapatos cuando las personas entran, sobre todo a las suelas. Y después de eso, saber que uno se manipula cosas, tiene que lavarse las manos antes de cocinar, o de repartir los alimentos, etc., para que nuestras manos estén limpias. O sea, agua y sabón antes de comer, que era una vieja tradición en muchas ciudades, en provincias. Nadie comía, nadie se sentaba a comer antes de lavarse las manos. Bueno, hay que regresar a esta modalidad simple, pero muy útil. Pero al final lo importante es usar mascarillas en las reuniones familiares. Ahora, doctor Botuzzo, la gente tiene miedo de comer ensaladas, por ejemplo, ensaladas frescas, que envían a veces... No, debe lavarlas. Debe lavarlas nomás. Eso era bueno cuando teníamos cólera o fiebre quifolea. Pero ahora el lavado simple es más importante que todo. No hay que echar muchas sustancias a las verduras, a los tomates, a las fresas. Lavar de manera intensa y nada más. Pero el COVID no se transmite así, por ese caso. Ajá. Ahora, doctor Botuzzo, si es que una persona está con mascarilla y la otra no, ¿también se está protegiendo? Parcialmente. Mira, si los dos no tienen mascarillas, la protección es cero. Si uno tiene mascarillas, la protección es como del 50 al 60 por ciento. Y si los dos tienen mascarillas, la protección es arriba del 99 por ciento. Por lo tanto, las mascarillas es el único instrumento que podemos confiar en que nos ayuda a reducir la transmisión. Ahora, doctor Botuzzo, otra pregunta también que es importante, porque la gente en sí se preocupa, ¿no? En sus casas, cuando tienen un refrío común, ¿qué hacer? Porque a veces la persona estornuda, la persona le duele el cuerpo, que supuestamente se puede relacionar con COVID, pero finalmente va y no va a ser COVID. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer cuando una persona empieza a tener síntomas de gripe? Primero, si hay alguien en la casa que tenga síntomas de gripe, se pone máscara a esa persona y de preferencia todos en la casa que estén cerca a este con gripe deben usar máscara, ¿de acuerdo? Ya. Después de eso, lo que pasa es que hay que mirar en las siguientes 48, 72 horas. O sea, si tú tienes gripe, normalmente la gripe tú sabes que tienes mal el primer día, el segundo día, pero el tercer día ya te has recuperado. Correcto. Pero si tú tienes COVID, no te recuperas. Tú sigues con molestias, te duele el cuerpo, después pierdes un poco el olfato, pierdes el gusto. Eso ya no es gripe, eso es COVID. Entonces, cada vez que tú tienes piedra y gripe hay que preocuparse, pero no se debe hacer ninguna prueba todavía porque va a salir negativo. Entonces, uno se observa por dos días. Si al tercer día uno sigue con malestar y sigue en una cosa nueva, etcétera, ya debe comenzar a considerar, debe considerar la opción de chequearse o de llamar a su médico o de consultar por si acaso sea COVID. Claro. Pero entre tanto, que no se define, debe usar mascarilla en la casa. Bien. Bien, doctor. Perfecto, doctor Gotuso. Muchas gracias. Muy importante los datos que nos ha dado. Como siempre, sus conocimientos siempre nos enriquecen y nos alimentan también muchísimo para saber qué hacer. Muchas gracias, Eduardo Gotuso, médico infectólogo. No hemos podido conocer mucho más del COVID-19, así que ya saben.